Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, fue el susto cuando debió naqué. Después, era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo esto sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del coro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar. Quiero reparar mi Cadillac. En estas circunstancias el patrón me sugirió. Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaba yo usaba aquel perol. Esa cafetera era un perol. La red era albalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un ovo atacado de sambitos. Y señor, pip, pip, daba pena ver aquel perol. Pip, 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 pip. Monté mi cacharrita a una gran velocidad. De diez millas por hora recorrí por la ciudad. Y en cuanto yo paré una morena a mi lado se montó. Pip, pip, pip. La chica se prendió de mi perol. Pip, 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 pip. Y muchas otras chicas que encontré por el camino. Estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más. Pip, pip, pip. Este cacharrito me gustó. Pip, 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 pip. Pero el Cadillac ya está listo en el taller. Lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Mi palpito, pip, pip. Mi corazón quedó en el perol. Pip, 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 pip. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo. Pero todo es por causa de mi cacharro, ¿sabe? Voy. Bye. Chao. Chao. Chao.